Las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Ministro del Trabajo, Carlos Madero, anunciaron para el próximo viernes que en horas de la mañana será la convocatoria del Trinomio Perfecto a sentarse en la mesa de las negociaciones para fijar un nuevo salario mínimo en Honduras. El sector obrero está expectante ante este nuevo convenio. Va a ser una comisión tripartita entre gobierno, empresa privada y los obreros y nosotros estamos ya dispuestos a empezar la negociación. Yo creo que eso es bueno ya para el mes de enero, ya darle un incremento salarial digno a los trabajadores. Eso significa al menos a más de 450 mil personas que este incremento salarial va para ellos. Los índices macroeconómicos para el país son bastante alentadores en vista de que hay una inflación muy baja del 3.3% y un crecimiento económico que rondará el 3.7%. Para expertos en economía y expresidente del Banco Central de Honduras, Marlon Távora, existe preocupación a que se desaten despidos masivos ante la inconformidad del sector privado. Lo que la ley establece es que se tiene que hacer una revisión. Obviamente cualquier empleado siempre requiere tener un salario muchísimo mayor. Pero al final aquí hay que analizar dos situaciones. Uno es qué tan viable es para las finanzas públicas y para las finanzas de las empresas poder hacer frente al incremento del salario. Y el otro es que definitivamente esto afecta el tema de la competitividad del país, especialmente en materia salarial. Entonces es un equilibrio bastante complicado. Yo creo que las autoridades tendrán el espacio suficiente para poderlo analizar de manera integral, porque si no va a ocurrir lo que ya nos pasó durante el año 2009, de que hubo un incremento de salario desproporcionado y eso lo que provocó es que muchas empresas tuvieran que cerrar y muchos empleados se tuvieran que perder, porque al final no existía la viabilidad para poderlo pagar. Un tema pendiente es el cumplimiento de pago del salario mínimo, que muchas empresas no están honrando en Honduras. El Ministerio de Trabajo tiene muy poco personal para esto. Otro es que la vigilancia es un problema. Y lo otro es que los empresarios y los trabajadores se ponen de acuerdo por la necesidad que hay de empleo. Por una plaza hay hasta 10 que están concursando, 20, 30, y eso significa que el empresario realmente se aprovecha con esa situación para dar un menor salario y el empleado por necesidad acepta eso. El representante de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucicalpa, Rafael Medina, señaló que la negociación del nuevo salario mínimo cada año se convierte en una tarea desgastante, por lo que abogó para que el mismo se haga por varios periodos. El empresario instó al sector privado a cumplir con el pago del salario mínimo, porque si no lo hacen, caen en la informalidad y se exponen a sanciones por parte de las autoridades. Para HCH Noticias, les informó Mariela Arteaga.